Se sufrió, el equipo se le complicó jugar incluso por encima de 500, pero está Lisey en el road robin. Así es, era lo principal, tuvimos una temporada de altas y bajas, pero los muchachos pues fueron unos batalladores, supimos recuperarnos en los momentos difíciles y eso habla bastante bien. Es un equipo muy aguerrido y a pesar de que tuvimos varias debilidades, de manera especial en el comienzo de la temporada, pero jugamos un buen béisbol al final de la temporada y eso es lo que vale. El significado que tiene para ti como gerente, después de tantas críticas, luego de un campeonato, llevar este equipo una vez más a la clasificación de los errores. Es normal, es normal que uno cuando los equipos pues no están jugando bien, es normal que uno reciba críticas y todo eso. Lo que no se sabe es lo que pasa interiormente, pero las críticas obviamente las que más le molestan a uno son las que vienen internas, pero uno tiene que ser profesional, uno tiene que superar todo eso y seguir hacia adelante. Al final, gracias a Dios, pues nosotros hemos vencido todos esos obstáculos. ¿Qué plan B con Miras Alon Roque? Mira, aquí lo que hay es un solo plan y es tratar de ver cómo podemos reestructurar nuestro equipo de manera especial, nuestro staff de lanzadores. Es lo que creo que todo el mundo va a hacer, o sea, por igual también, y es el único plan que nosotros tenemos hasta ahora. ¡Gracias!